Tiene mi más absoluta confianza. Pues ahora se convirtió. La próstata es paulatino con la edad. A todos nos empieza a crecer hacia los 40 años. Adana ve el país bien. Sí. Ahora tu esposo sabe que alguien te está cuidando en este mundo. ¿Dónde está el baño? Primero dónde está el baño porque incluso pueden presentar incontinencia con urgencia. Más por besarte, el bebé me enloquece. Pues nos tocará contratar nuestro propio CTI porque yo es lo que entiendo. ¡Encuentro! Viene sorprendente. Tan fácil como presionar las teclas de tu computador. Tan... ¡Se rinde! ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta ahora que sucede el caso de que vienen a... 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 a rabayar palo. Mira, tanto no pasa. Doctor, ingresa a una industria multimillonaria. Estreno próximo martes a las 10.45. Será que yo interpreto esas cohencias como senador de la república. Mi casa. Tu dinero. El vice ministro del transporte a la capital resaraldense sigue sin solución la problema... Somos dos neoyorquinos que nos mudamos a Las Vegas para alcanzar nuestros sueños. Crear mundo... 11 de enero. Entonces fue... ¿Una sirvienta negra está dispuesta a hablar contigo? Sí, señora. Como si nunca hubiéramos estado ahí, Chucky. Vin, ven acá. Qué porquería estaba... Ah... No sabía, lo lamento. Indiscutiblemente. No importa... la fuerza... Arrepentirá. Llama ahora. El pobreza... Está en la puerta... El pobreza comenzó a llorar. Empecé a llorar. Perdona, tenías que... ¿Quieres volver a intentarlo? Uh-huh. Coronel Henry. Dígame. Emma Frost. Socia de Sebastian. Tu abuelo lo hizo. Aún los indios lo hacían antes de cambiar el trabajo por gallinas. Todo lo que vendrá en el programa de hoy Ambos equipos quieren ganar el premio ¿Quién gana para ti? ¿Estás en...? O a aplicar, a no aplicar los procedimientos que en materia de seguridad de... La religión nos pide que estemos bien ¿Qué le es? Dona Tucci Hola, Mar Sus bares con tremenda información, con un tremendo despliegue Con una calidad humana imprescindible Si por eso este partido es tan interesante A continuación, cuando termine este partido, continúo Hasta la vueltita, ya la vamos a pedir ¡Hay vueltita! Yo la regalo, yo la regalo, porque ya no me la van a... ¿Estás en contacto con...? ¿Estás en contacto con...? ¿Hola? ¡Oh, lo siento, no puede ser nada! ¿Quién? ¿Dónde está ya? El balón, es todo bueno Sí, con la realidad de encontrarnos con todos ustedes, Pedro, ¿todo bien? Muy bien, por supuesto ¿Los Reyes? Ella ya no necesita Por lo que las generaciones antes de nosotros hicieron en términos de bebida Cuando ella tenía siete años, por eso actúa así He golpeado a mi madre Víamos que existían El descubrimiento Esto es una locura Hola Y ya te comas Y ya te comas La verdad que es un milagro de Dios, y por eso, como fue un milagro de Dios, ya, eso, yo no puedo competir con eso. Él misma. Cruella de Bill se robó los... A sus sentimientos, y dejen que la pasión fluya. Era necesario tener un ejemplar de modelo de... Un carro popular. Este es un Detroit eléctrico. Gracias.